¿Tiene alguna ventaja evolutiva ser ignorante? Pues la persona ignorante decide no escuchar, no aceptar, decide negar datos. Muchas personas creen que esta conducta es reprochable, pero la psicología también tiene una explicación para entender por qué se convierte alguien en ignorante, por qué decide desatender. No querer saber nos ayuda a veces a reducir el nivel de ansiedad ante situaciones futuras que detener todos los detalles nos estresarían todavía más. También nos permite regular la sobrecarga de información a la que estamos expuestos o las emociones negativas de las malas noticias. ¿Quién no ha dicho alguna vez? Quita, quita, quita las noticias que yo no quiero saber nada más. Si es que a mí este tema me da muchísima pena. Incluso la ignorancia sobre otras personas puede ayudarnos a no tener prejuicios hacia esas personas. Tú imagina que te acabas de incorporar a un grupo de trabajo, a una actividad de ocio o al gimnasio y antes de dedicar tiempo a conocer a las personas de ese grupo, lo supieras todo sobre ellas. Pues seguramente su situación personal o sus ideas políticos, religiosas, podrían condicionarte la opinión que tienes sobre ellas sin siquiera haberlas conocido. Ahí es mejor ser ignorante. ¿Tú querrías saber cuánto de atractivo te ven los demás? Pues James Shepard, de la Universidad de Florida, realizó el siguiente experimento. Pidió a unos alumnos suyos que valoraran cuánto de atractivos eran otros y otras. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que los que habían sido valorados por su atractivo querrían saberlo? ¿O preferirían ser ignorantes? En los resultados se recogen que a las mujeres, sobre todo, las mujeres dudaron más de querer saberlo. Sobre todo, cuanta más relación, cuanta más proximidad había con la persona que las había juzgado. Incluso perdonar puede ser una forma de ignorar.